Yo sé, yo sé que entre ustedes hay uno que está sufriendo, que está sufriendo por una mujer, recordando sus besos, recordando sus caricias, y de esa mujer yo les juro, yo les juro que nunca, que nunca se van a olvidar. Amigos y amigas, les habla Agustín Bernal. Para invitarlos a la presentación de mi monólogo, el rojo de tus labios, lo llevo en mi sangre. Lo voy a presentar en el Teatro Coyoacanense, a las 7 de la noche del 19 de octubre. Ahí los espero, el rojo de tus labios, lo llevo en mi sangre.